bienvenidos chicos bienvenidos a un nuevo gameplay video de escuadron suicida fuerzas especiales y en el día de hoy nos encontramos en lo que sería el cuarto capítulo de este fantástico título chicos que la verdad lo amo o sea es increíble el cariño que le tengo a este juego por la jugabilidad por la historia que tiene es increíble aunque cabe aclarar que no he visto la película o sea no tengo idea de qué va la película pero me ha gustado bastante el juego que pues si por mí fuera lo subiera a diario pero yo entiendo que debo de subir un poco más de variedad al canal porque si no se haría un poco aburrido mi canal así que pues es lo que toca y vamos a continuar en donde lo dejamos en el capítulo anterior episodio donde nos salió ese mostrote grande y lo podemos rescatar así perdón aniquilar vamos a entregar los suministros de la calle nos han regresado si lo admito nos han regresado unos cuantos centímetros atrás es lo que estoy observando porque lo de los suministros ya lo habíamos realizado en el gameplay anterior pero no 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 es mentira el gameplay inicia desde aquí chicos lo habíamos dejado en este ojo compañeros pero que donde están compañeros por favor ayuda un poco de salud no me vendría mal compañeros al fin llegan que estaban haciendo allá abajo dios mío se vino la oleada 7 chicos a ver dónde está la people aquí viene lol cómo corren lol cómo corren a ver que vamos al primero vamos se viene la oleada se viene la oleada al suelo toda la oleada lol el gigante cúbranme cúbranme compañeros lo quemamos uy me va a aventar eso me va a aventar eso what the fuck vamos 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 al suelo todo mundo agarramos un poquito de salud que nos va a beneficiar vamos a avanzar por aquí a ver si nos permiten para contraatacar a la oleada chicos porque si nos quedamos lol el grande va a tirar algo va a tirar algo me lo va a tirar a mí me lo va a tirar a mí lol curre 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 bien sobre el grande sobre el grande ah muerto perfecto vienen los últimos de la oleada perfecto los tenemos que combatir y perfectamente oleada completada chicos increíble y muy tensa la verdad pero me fascina este título la verdad vamos a seguir con el diablo claramente porque me gusta que aviente juegos fuegos perdón y bien tenemos que dirigirnos nuevamente a esta zona ya saben ya saben que jugamos de dos a tres partiditas o rondas como la quieran llamar por gameplay así que vamos a municiones nunca deben de faltar las municiones en ninguna parte ok los callejones están desbloqueados tenemos que salir de aquí sí pero si me indican dónde están los callejones sería lo mejor ah vale empieza la oleada 8 pero tenemos que encontrar el callejón también así hace un poco más dificultosa la partida muerto y dios mío me ahogo perfecto lo quemamos bien 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 uy dame un beso pues dame el beso al suelo ojo el grande no 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 compañeros 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 ayúdenme 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 me cago en todo nunca he muerto en este título y no quisiera que pasase la primera vez y casi pasa y casi pasa perfecto tengo que recuperar yo la vida dámela dámela perfecto lol otro grande vamos al suelo lol compañeros ayúdenme otro grande porque los grandes se van sobre mí no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo otro aquí corre esquivamos no fastidies en cualquier momento voy a morir chicos ojo me pega con un letrero de stop increíble primera vez que muero en este título ni modo voy a agarrar a herley queen ni modo ufff he muerto con mi personaje creo que si pierdo los tres personajes no tengo escapatoria ojo bueno 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 le metemos un buen tiraco ahí en la cara para que se lo lleve de recuerdito a ver a ver esta es la la escena del capítulo anterior no aquí por aquí entramos ojo no fastidies y me mata esta también me queda solamente este tipo lol estoy bugueado estoy bugueado no no más otra cosa no podía salir mal en el gameplay chicos es increíble me quedo bugueado con el personaje es increíble me matan a los tres personajes he perdido la maldita ronda he perdido la oleada es impresionante chicos es impresionante estamos estamos jugando en modo extremo eso es lo que cuenta pero bueno chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que sería esta oleada bastante dificultosa por el hecho de que perdimos a nuestros tres a nuestros tres personajes de la serie así que así que yo creo que hasta aquí la vamos a dejar chicos ya sabes y veo que tiene apoyo el próximo día continuamos desde aquí así que sin nada más que decir me despido y nos vemos en el próximo gameplay adiós 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 adiós